Estoy orgullosa de ser panameña, no hay tierra más linda que mi Panamá, la llave del mundo legítima dueña de la democracia y de la libertad. Los hombres honestos de grandes naciones aquí se reúnen para dialogar y cruzan mil barcos con sus pabellones a los cuatro vientos de nuestro canal. Se opone al desastre en otras naciones y ofrece su apoyo de amor y de paz y lucha incansable por sus tradiciones que son el emblema de su integridad. Y estoy orgullosa de ser panameña porque esta es la tierra de amor y de paz, la tierra que siempre gloriosa se empeña en dar como ejemplo la hospitalidad. ¡Qué grande y hermosa es mi Panamá! ¡Viva Panamá! Hashtag 500 años Panamá, hashtag CBJDA